EXCITANTE BEEE 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 TE Muy bien, me le llevaré abajo Va a explotar ¡Oh no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Lisa! Siempre olvidas el dinitrotolueno ¡Qué tonta soy! Siempre olvidas el dinitrotolueno ¡Qué tonta soy! Muy agradecida ¡Sigo cocida! Cocinar suele ser rico Mira mi huevo Tengo que acelerar el ritmo de las cosas Toma puta Toma puta Toma puta Toma puta Excelente Nada más para ser un putito Ah mamoncita mija Mejor cocina ¡Mira el gozorra! ¡Gas! Y